Mi novia me dijo que se hizo Con unas amigas me encuentro en el baile y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa a otro, que desilusión Ya no tengo plata, ya no tengo amor Aguaré cerveza, todo este dolor Ya no tengo plata, ya no tengo amor Aguaré cerveza, todo este dolor Ya ves Mozo, una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Con su dulce veneno La tengo que olvidar Y para que lo baile todo Sudamérica, quito y cuenca Tu grupo, emperador Mi novia me dijo que se iba con unas amigas Me encuentro en el baile y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa a otro, que desilusión Ya no tengo plata, ya no tengo amor Aguaré cerveza, todo este dolor Ya no tengo plata, ya no tengo amor Aguaré cerveza, todo este dolor ¿Otra vez? Mozo, una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Con su dulce veneno, la tengo que olvidar